Hola Conquís, tengo un proyecto para presentarte que es para vos. Pero antes de comenzar, necesito que vayas a buscar tu cuaderno de clases progresivas, un par de hojas, los útiles escolares y tu biblia. Poné pausa a este video, que cuando vuelvas, te comento cómo seguimos. Ahora que ya juntaste todo, te voy a contar cómo vamos a hacer para trabajar durante todo este año. Bien, vas a ver a continuación una serie de videos donde cada uno de estos videos dura aproximadamente entre 10 y 15 minutos y cada uno tiene un instructor diferente. En algunos casos me vas a ver a mí, en otros casos vas a ver a quizá tu director, tu secretario, algún pastor que conozcas. Hay un montón de gente que está trabajando para que podamos realizar cada uno de los puntitos que tenemos para desarrollar de nuestra clase progresiva. Y entonces lo que vos vas a hacer es, miras un video y entonces seguidamente en tu cuaderno vas a ir tomando apunte para poder ir completando y no atrasarte. Entonces, te recuerdo, con tu cuaderno miras el video, completas y miras el otro video, completas y miras el otro video y completas. Lo que sí te recuerdo es, suscríbete al canal, activa la campanita y también podés suscribirte a la lista que tenemos de nuestra clase progresiva. ¿Por qué? Porque todas las semanas vamos a ir subiendo algún que otro requisito y para que no te lo pierdas o no te olvides, eso te puede recordar. Suscríbete, activa la campanita, que durante este año vamos a trabajar de esta manera mediante videos y vos completando el cuaderno de tu clase progresiva en tu casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!